Altepejara, la original, que suena Lo sabes mujer, lo sabes Que lloro por ti, lo sabes No sé por qué te ensañas con mi vida No sé por qué tu gozas verme así Lo sabes mi amor, lo sabes No sé por qué ni negas verme Y darme aquel consuelo de mirarte Y mirarme en tus ojos en busca de pasión Qué ganas con hacerme sufrir tanto Ya dame la esperanza por favor Esta duda me está quemando el alma Y al no saber de ti me desespero Bien sabes que mi vida es toda tuya Te la entrego en tus manos y los leo Si la cuidas o la apartas de tu vida Si es que muero Llévalas en tu conciencia El recuerdo de mi amor Tu penitencia Si la cuidas o la apartas de tu vida Si es que muero Llévalas en tu conciencia El recuerdo de mi amor Tu penitencia Bien sabes que mi vida es toda tuya Te la entrego en tu conciencia Te la entrego en tus manos y los leo Si la cuidas o la apartas de tu vida Si es que muero Llévalas en tu conciencia El recuerdo de mi amor Tu penitencia Si la cuidas o la apartas de tu vida Si es que muero Llévalas en tu conciencia El recuerdo de mi amor Tu penitencia Qué ganas con hacerme sufrir tanto